¡Hotstraf no me ten! Dijo el elefante. ¿Mu't up now? ¿Canto conmigo? ¿Mu't up now? Dijo el holandés. Un elefante holandés que vivía en Nueva York desde hacía ya 40 años aunque él tenía sólo 20 pero... no hay que extrapolar nuestra situación personal a la de los demás, ¿no? Él era así. Y Nueva York para él era otra cosa. Pero era su cosa. Él le llamaba Nueva York. Y... allí vivía él. Desde hacía mucho tiempo. Creció siendo así. Luego fue cada vez más grande, más grande, más grande y ahora es así tranquilamente. Yo sorprendido porque lo vine a hacer. Yo estaba ahí con la lupa. Viendo ahí. ¿Vienes? Sí, es un chico. Un chico que habla inglés, encima. Es que... Y la madre... Pero qué cantidad de dinero me ha ahorrado pariendo un niño que sabe inglés ya ni clases, ni noches, ni las pruebas de idiomas. Ya se pone a dar clases en cuanto empiece a mobrar un poco los labios. Ya venga. A sacar dinero. Un niño... Un niño prodigio. Y luego dices... Ha ganado... Ha dado clases a 400.000 millones de niños. Y... Y es... Es una situación... Anómala, pero... Todo porque sí. Todo porque sí. No por el bien de nadie, ni por el mal de nadie. Pero... Porque sí. Y basta ya, ¿no? No tenemos que... Está bueno... Pues daría más. Yo tengo... Mucho menos. Hay gente que tiene más. Hay gente que tiene menos. Hay gente que no tiene. Hay gente que... Hay gente que... Que no es gente. ¡Hombre! Tú no eres nadie. No, no. Desde nunca, además... Hay que tener una mensaje del señor. Nadie... Que no sólo existe desde hace 40 años teniendo 20. Sino que... Él no existe ni ha venido nunca. Y aquí os lo presento. Se llama nadie. Nunca. Jamás. Venga, hasta luego. La situación a veces se convierte compleja. Uno tiene que reaccionar. A veces tomar medidas... Con un metro o con una regla. Pero no. No puede... No puede dejarse así. Como... Como... ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero... ¿Como por qué?